Daniel Almanza, aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Oiga, hace un par de semanas anunciamos ya los detalles de esta edición 2024 de la Carrera de la Esperanza que sabíamos que mucha gente está esperando, sí, por supuesto, por esta parte tan importante que es el desarrollo deportivo, el ejercitarnos, pero sobre todo por ayudar. Nos acompaña en este espacio Laura Ramos Camacho, ella está al frente de Hogares Providencia de Querétaro, esta asociación civil que es precisamente una de las casas hogar que se van a ver beneficiadas. Laura, te agradezco mucho por estar con nosotros, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel, gracias. ¿Emocionada? Sí, súper emocionada. Así es. Oye, cuéntale un poquito a la gente de entrada, me gustaría porque ya sabemos que venimos aquí a promover la Carrera de la Esperanza, cuéntale un poco de Hogares Providencia, de su historia, de cuántos niños han ayudado ustedes, no solamente hoy, sino a lo largo de la historia, porque creo que es una forma de sensibilizarnos todos los que vamos a participar en la carrera, pues de que detrás de todo esto hay niños, hay pequeños con rostro, hay gente como tú, un gran equipo que está detrás al que hay que ayudar. Sí, definitivamente, no solamente soy yo, detrás mío y pues en cabeza de nuestra directora Araceli Herrera, pues estamos apoyando a estos chicos. En este momento tenemos tres casas hogar, tenemos una casa de niños que está ubicada en Los Olvera, en Corregidora, esos son niños de 6 a 13 años, tenemos una segunda casa que es casa de niñas que está ubicada en Hércules, son niñas de 6 a 18 años o más, y tenemos una tercera casa que son jóvenes hombres, que está ubicada igual en Hércules y son jóvenes de 12 a 18 o más. Ok, y entre las tres casas aproximadamente, ¿cuántos jóvenes niños hay? En este momento tenemos 44 niños y gracias a Dios, digo, porque este año cumplimos 40 años, gracias pues a esta gran labor que hizo nuestra fundadora Cecilia, pues cumplimos 40 años y por eso estamos felices, pues porque hemos ayudado, lo que tú comentas, hemos ayudado, hemos tratado de mejorar todo el tema de no solamente de vivienda, comida y vestuario, sino nuestro modelo de atención va un poco más allá, va un poco más allá a que nuestros niños tengan una educación digna y eso implica que en este momento tenemos chicos que van en universidad y que hemos tenido chicos, de hecho tenemos uno de nuestros ayudantes en todo esto de redes sociales, es un ex hogares, entonces pues nos llena de orgullo decir que tenemos muchos chicos que en esta trayectoria 40 años hemos ayudado a muchos chicos a su licenciatura. Ok, o sea hay gente triunfadora, hay gente que le está haciendo bien a la sociedad, gente que seguramente ya formó su familia, que ha salido adelante académicamente y yo creo que es el mejor pago que ustedes pueden recibir, ¿no? Vamos a ver que les está yendo bien en la vida. Sí, efectivamente eso nos llena de orgullo de que realmente todo este tiempo que dedicamos con ellos, pues esos esfuerzos pues tienen su fruto. Muy bien, oye pues qué interesante y supongo que muchos de estos pequeños que actualmente están atendiendo pues van a estar ahí echando porras a toda la gente que esté participando en la carrera de la esperanza que yo siempre he dicho es la carrera de mejor vibra de todo Querétaro, a ver, habrá unas más grandes, unas más profesionales, pero la vibra de ver ahí esas caritas, esas sonrisas de todos estos pequeños que sabes que estás ayudando, pues de pronto yo creo que para muchos cuando dicen ya no puedo más es lo que les impulsa a terminar la carrera. Sí, por supuesto, vamos a tener lugares estratégicos donde vamos a estar echándoles muchísimas porras, los que no corremos porque a veces no podemos correr por salud, pero sí les vamos a echar muchísimas porras. Oye, pues qué padre de veras, Laura, que estén haciendo esto. No sé si ustedes también van a distribuir boletos en las casas hogares. Efectivamente, bueno, esta campaña es para 14 casas hogar, pero no sé si pueda compartirte los contactos. Adelante, Laura. Nos pueden llamar o mandar un mensajito por WhatsApp al 442-738-0785 o 442-305-9527. Ahí podemos adquirir boletos. Estamos súper dispuestos a su ayuda. Pues tenemos todos una cita, ya lo sabe, en la carrera de la Esperanza, su edición 2024, que estoy seguro va a ser la mejor que hayamos tenido hasta este momento. Laura, te quiero agradecer por estar aquí con nosotros en este espacio y si nos permites, vamos a seguir en contacto permanente. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por ese apoyo y a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Ya es la una con 57 minutos. Los deportes.